Imaginate que estás en una computadora que posee un virus y querés dejarla un poco funcionar En este momento accedo a un navegador de internet como el Firefox Generalmente todo va a andar lento Pero generalmente y muy probable que internet se posea Si una computadora está muy contaminada con software malicioso es muy común que el software este utilice internet Entonces no lo deshabilita Pero si es muy probable que deshabilite antivirus especificos No obstante podemos tener a mano o buscar de algún modo instalar este programa Speedbot Lo buscamos en Google Speedbot Es la forma más fácil de recordarlo Ahí da los resultados de búsqueda Entramos a Speedbot Se busca Download Imaginate que estás vos mismo frente de una computadora Y la estás reparando Si está la computadora infectada Entonces vos decís ¿Qué puedo hacer? Y bueno voy a buscar un programa gratuito en primer lugar Que pueda hacer algo Que pueda desinfectarla un poco Y voy a este A Speedbot Download Download Home Siempre las páginas web cambian Download Free Edition Ahí abajo Un servidor A veces los virus O programas maliciosos Incluso te bloquean las unidades USB y demás Conviene tener este programa En la última versión A mano En un pendrive Y también saberlo descargar Desde un navegador Obviamente Para de algún modo Obtener este programa funcional En la computadora A ver ¿A dónde vamos acá? Hay que estar Evadiendo la La publicidad Esa es una publicidad Acá Download Speedbot Y ahí Aparece Guardar archivo Y comienza A descargarse Apareció Ahí en chiquitito Vamos a Esperar a que se Se descargue Y se va a instalar Y se va a mostrar Cómo se utiliza Este programa Bueno Ya se ha descargado El programa Acá tenemos El navegador De internet Y vamos a Recordamos que Que se escribe Memorizate esto Se escribe así Speedbot Esto es lo que hay que buscar S-P-I-B-O-T Speedbot Se escribe Con Y Speedbot Vamos a A la parte De descarga Y lo voy a instalar Es la aquí Ejecutar Versión Inglés Italiano Alemano Inglés Instala como Po Deja Os O Antes Estrock Tenemos NFF Tesco Les Siempre los programas estos conviene... Yo lo que prefiero es irlos cambiando, no siempre tener el mismo. Por si los llega a bloquear algún programa malicioso. O reinstalarlo desde cero. Incluso este mismo programa me ha ocurrido que por algún motivo aparece como roto, desactivado. Se está haciendo un proceso de instalación. Siempre el buscar virus y programas maliciosos es un muy largo trabajo. Conviene no hacerlo en la computadora, la reparación, si uno va a hacer un servicio de reparación. Conviene no hacerlo en la casa del cliente. Sino irlo haciendo de a ratos. O si uno está queriendo reparar su computadora. Es una tarea que hay que tomarlo con paciencia. Nos encontramos con estas opciones. El programa suele cambiar un poco el diseño. Pero hay que analizar. Acá dice System Scan. Hay que buscar la parte en que diga Modo avanzado. Al hacer clic ahí, se habilitan muchas más opciones. Por ejemplo. Vamos a buscar. Acá tenemos Inmunizar. Primero antes que nada, Update. La actualización del programa. Porque por más que se haya instalado, no quiere decir que la versión que se ha instalado esté actualizada. Y se está actualizando. Y se está actualizando. Muy importante tener todos estos programas siempre bien bien actualizados. Hay tres herramientas fundamentales que vamos a estar esperando o va a estar utilizando y viendo. Al desinfectar un sistema de programas indeseados mediante este programa. Inmunización lo va a proteger un poco extra. System Scam. Y estoy buscando. Sinceramente acaban de cambiar el diseño y es la primera vez que veo este diseño. La parte. En que. Acá. Startup. Aministrador del sistema. Estoy buscando la parte en que muestra los distintos programas que se inician al iniciarse la computadora. Todavía se está actualizando. Mira. Acá. Acá dicen los programas que se inician. Acá. Desde acá. Room. Por ejemplo. Podemos. Tildar. O destildar. Algo. Lo que se vea. Extraño. Real tech. Se ve la ruta. Al archivo que llama. Un programa. Y lo que se vea. Extraño. Y que se sospeche pueda llegar a ser un programa malicioso. Se puede. Se lo puede destildar. Todo esto lo tiene que hacer bajo su responsabilidad. Porque. Puede llegar a destildar algo. Necesario. Acá. Le da información. Relacionada. More information. Ahí se. Se instaló. Entonces. Speedbot. Y. Y. A probarlo. Este es el nuevo diseño que tiene. inmunización es para hacer todo un análisis inmunizar todo el sistema o inmunizar solo la sesión conmigo todo el sistema voy a pedir la contraseña del administrador y voy a empezar todo un proceso quedaron unos minutos escanear el sistema que acá podemos vamos a ver con más se está escaneando y va a dar unos resultados que los vamos a mostrar a continuación mientras se está analizando recordamos también que comenté el Startup que es para ver los programas que se inician junto con la computadora hay que tener cuidado pero es muy útil te lo reitero una vez más SpeedBot buscamos y lo tenemos siempre a mano vamos a ver el resultado que da bueno acá terminó el proceso dice que encontró 25 resultados nos vamos a fijar que es ahí está todo lo que encontró abajo dice solucionar fix select vemos que se han solucionado de esta forma vemos en la práctica y a no sorprenderse si de golpe cambian la versión del programa o lo que sea que ocurra a pensarlo y a desarrollarlo ¡Gracias!